La compañía de reparto para restaurantes Soto-Eats comenzará a repartir por San Roque Ciudad y las barriadas del municipio. El teniente alcalde de Nuevas Tecnologías y Smart City, David Ramos, ha mantenido un encuentro con los directivos de esta empresa que hasta la fecha se encargaba de realizar el reparto de comida a domicilio para comercios de restauración de Soto Grande, La Paloma y Alcaidesa a través de una app para smartphones. Además de David Ramos, se contó con la reunión con el concejal de empleo, Fernando Vega, ya que ahora Soto-Eats dará cobertura a todos aquellos negocios y no solo de hostelería que quieran contar con reparto a domicilio, lo que además generará empleo. También estuvo presente el teniente alcalde Óscar Ledesma, quien fue el contacto en la zona del Valle del Guadiaro para que Soto-Eats pueda comenzar a implementar sus servicios en el resto del término municipal. El edil David Ramos ha animado a particulares a descargarse la aplicación para dispositivos y también a los negocios para que contacten con Soto-Eats con el fin de que esta empresa se encargue del reparto a domicilio.